A continuación vamos a editar una referencia para modificar sus metadatos. Podríamos modificar el título o los diferentes campos, así como añadir bien un campo personalizado o seleccionando uno de ellos. Guardamos los cambios y si vamos al texto completo podremos alejar el zoom, acercarlo, imprimir, descargar el documento, resaltar el texto, añadir comentarios y además añadir notas. Para resaltar el texto lo seleccionamos, podemos cambiarlo de color, podemos añadir comentarios. Si queremos borrar el comentario, eliminamos.